¿Quieres tener una miniatura de tu mascota? Esta es tu oportunidad. Hola a todos, soy Cristian Gutiérrez de Alianza Artesanal. Agenda de pedidos abierta con entrega al 20 de diciembre 2021. El valor fijo para estos cupos es de $25,000 por escultura. El tamaño de la escultura es de aproximadamente 10 por 12 centímetros. Agenda ahora y abona el 50% del valor. El 50% restante se abona en diciembre. Además, con tu pedido te regalamos una base de césped sintético. Aquí podemos ver algunas de las miniaturas creadas. Hemos salido en el programa de televisión Aquí Somos Todos. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba alianza artesanal y te invito a revisar la pestaña de recomendaciones de nuestros clientes. Asimismo, tenemos 5 estrellas en Google Maps. Te invito a revisarlas. Agenda tu pedido. Tenemos solamente 20 cupos con entregas al 20 de diciembre. Les muestro los pedidos entregados en diciembre 2020. Creamos perritos de diversas razas. No pierdas esta gran oportunidad de tener una miniatura de tu mascota.